Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trigger College. Este es el informe diario para el día viernes 6 de septiembre de 2013. Un día importante con los datos de empleo de Estados Unidos y con el euro dólar cotizando a 1.3108 con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista. El precio está tocando ahora mismo. Un mínimo de bastante tiempo. El día 19 de julio y se perfila con una baja también importante del euro para los próximos días. Esto es el gráfico diario medido en términos de FIBO. En esta temporalidad tenemos un 50% justamente en el mínimo del día hasta el momento. Así que cuidado. Puede haber algún tipo de rebote al alza, pero el gráfico de 4 horas sigue mostrando una tendencia bajista importante. Tiene soportes en 1.3080, 1.3055, 1.3030 y 1.30 para lo que queda del día, un 61.8% de retroceso del último movimiento al cista. Como vimos en el gráfico diario, justamente está en la zona de 1.3025, 1.3030 siempre. Es un soporte importante esa zona en el euro. En dirección al cista, 1.3135, 1.3160, 1.3185, que sería un regreso al 38.2% del movimiento al cista de gráfico diario, son las primeras zonas para considerar. Los indicadores con señales de sobreventa, por lo menos en el indicador de fuerza relativa y estocásticos con una señal al cista que, en verdad, no ha dado ningún punto por ahora, momento, en este preciso instante, justamente acelerando en dirección bajista en favor de la vela que estamos transitando en este momento, que tiene justamente este soporte importante en el precio actual. En cuanto a la libra esterlina, cotiza en estos momentos a 1.5565, también con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.5535, 1.5495, GAP que dejó el día lunes y que todavía no ha sido cubierto, por el precio de 1.5470 en dirección al cista, 1.5585, 1.5625, 1.5625 y 1.5665, son las primeras zonas para considerar. Los indicadores favorecen una fuerte baja de la libra en las próximas horas, de acuerdo a como se están posicionando. Hay una línea de tendencia al cista que, para aquellos que la siguen, tiene un punto de apoyo, 1.5540, 1.4545, que puede ser el quiebre de la misma, un detonante de una baja muy fuerte de la moneda británica. Así lo muestra a momento, que está a punto de cruzar su línea media de 100, al igual que un fuerte cruce del indicador de fuerza relativa por el 50% estocástico, con una señal bajista ya, entrando inclusive en zona de agotamiento. Cuidado con el yen, porque puede haber una recuperación fuerte de la moneda nipona en las próximas horas. Es un parante dólar cotiza a 99.70 y tiene tendencia ya bajista, gráfico de 4 horas luego del quiebre, de una línea alcista con un pullback posterior que tocó 99.95, que es además el primer objetivo alcista, ya que estamos con los mismos 120, 150, son las siguientes zonas para considerar por si el yen volviera a caer, pero todo está dado para que esta moneda comience a levantar posiciones ante dólar en las próximas horas, con soportes en 99.45, 99.15 y 98.90, le sigue 98.60 como cuarto soporte del día y 98.15 ya demasiado lejano del precio actual, es el gap que dejó en la sesión asiática del lunes el precio, pero no parece que vaya a caer tanto, tampoco el volar ante la moneda de Japón. Los indicadores favorecen también un crecimiento de yen, momento y RCI dando señales bajistas, bueno, ahora RCI apoyado en un 50% que no pudo vulnerar y estocástico con una señal bajista todavía vigente. En cuanto al dólar canadiense, gana posiciones ante el dólar cotiza a 104.59 con una tendencia bajista gráfico de 4 horas con soportes en 104.40, 104 y 103.65, en dirección al cisto 104.75, cerca del nivel actual 105.05, 105.40 y el máximo del día 23 de agosto 105.65 los indicadores con señales bajistas, pero algo agotadas, no se mueve demasiado el dólar canadiense en estos últimos tiempos y el crecimiento del precio del petróleo está favoreciendo también un ligero incremento del precio del LUNI ante el dólar. También se mantiene firme el dólar australiano que cotiza 0.9157 contra el dólar americano con una tendencia que nuevamente se torna alcista en el gráfico de 4 horas a pesar del quiebre a la baja que había producido el precio de una línea de tendencia, esto fue a última hora de ayer, y tiene ahora nuevos objetivos alcistas en el máximo de la semana hasta el momento, 0.91.90, el cual sigue 0.92.15 y 0.92.30 máximo el día 19 de agosto. La baja 0.91.25, 0.91, 0.90.70 y 0.90.35 son las zonas para considerar los indicadores con señales algo contradictorias en algunos casos, dando una divergencia entre la curva de precios y la propia línea del indicador, pero es de seguir con orientación alcista y llegando a zona de sobrecombre estocástico con una señal alcista totalmente confirmada. En cuanto al dólar franco suizo cotiza a 0.94.48 con tendencia alcista gráfico de 4 horas con objetivos en 0.94.75, 0.95 y 0.95.30, los soportes 0.94.20, 0.93.95 y 0.93.60, los indicadores con señales algo neutras por ahora, pero muy, muy sobrecomprados y bueno, se indica que puede haber alguna recuperación de franco en las próximas horas. Fíjense cómo se está posicionando todo para que el dólar pierda posiciones en las horas que siguen. Esto puede tener que ver con un dato de empleo que no sea del todo bueno en función de cómo se está preparando todos los pares principales. La libra podría ser la excepción a esta norma, pero el yen está para crecer. También el franco suizo que está muy sobrevendido en estas horas y puede llegar a ganar algunas posiciones, el euro en un 50% en gráfico diario. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la sesión americana. En cuanto al dólar, el peso mexicano también el peso está para ganar posiciones cotiza a 3.74.57 sobre una línea de tendencia alcista cuyo quiebre va a cambiar el rumbo de cruce. Todo está dado para que así suceda en la sesión americana. Por eso el primer soporte aparece muy cercano en el máximo el día 22 de agosto con 13.30, el cual sigue 13.24 y 13.16. En dirección alcista, 13.40. 13.46 y 13.52 son las zonas para considerar. Acá se ve claramente la línea de tendencia alcista en el gráfico diario. Bueno, para algún de nada porque lógicamente los zonas de 4 horas son distintos, pero también se estaba llegando a dar una divergencia entre la curva de precios y el momento que evidentemente ha perdido velocidad alcista en los últimos días. Pasando los pares cruzados, se ve claramente cómo el yen podía ganar posiciones entre el euro en las otras personas con 113, 130, 67 con tendencia bajista gráfico de 4 horas con soportes en 130, 40, 130 y 129, 75 y con indicadores que favorecen también un crecimiento de la moneda nipona con objetivos al alza en 131, 131, 40, 131, 80 y 132, 15 medido con FIMO. Tenemos desde el último mínimo, el último máximo importante, un 61.8 por ciento de retroceso de 130, 35. Finalmente, el palo de gastarina yen cotiza 155, 21 con tendencia bajista, tiene gráfico de 4 horas en un sesgo, por supuesto muy en alza, con soportes en 154, 90, 154, 45 y 154, 05 con tendencia alcista, 155, 60, 156 y 40 son las zonas para proceder con indicadores que favorecen también un crecimiento del yen ante la moneda británica en las próximas horas, y eso tiene que ver con una probable baja de la libra anterior, pero también con una fuerte recuperación que queremos poder producirse del yen ante la moneda norteamericana. Señores, como siempre, tenemos todos un excelente condado de opciones y además un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.